El pasado 15 de diciembre se lanzó la secuela de Pollitos en Fuga, titulada como el origen de los Nuggets, trayendo de regreso a los personajes de la primera cinta con algunos cambios de voz en el idioma original, pero en el doblaje se pudo contar con una gran parte del elenco de voces, pero a pesar de ello se tuvieron algunos cambios, así como de la inclusión de nuevos talentos para los personajes que aparecían por primera vez, sin mencionar los cambios en la adaptación con la temática. Por esto y más, es que en el siguiente video hablaremos sobre el doblaje de Pollitos en Fuga, el origen de los Nuggets. Comenzamos. La dirección de la primera película estuvo a cargo de Germán López en el estudio Prime Dub, y esta entrega pasó al estudio New Art bajo el mando de Pepe Toño Macías, el cual además da voz al presentador del video de los Nuggets y a un niño que aparece ahí. Algo que destacaría en este proyecto un poco más que el anterior en cuanto al doblaje es el tema de la adaptación, ya que se tuvieron cambios en varias frases acorde a la temática de la película, además de algunos modismos y referencias, pero esto lo repasaremos más adelante. En cuanto a las voces de esta cinta, se contaron con varios regresos, así como de uno que otro cambio por diversas razones, pero una característica de este doblaje es que a diferencia del idioma original, sí se pudo mantener a gran parte de los participantes de la primera entrega. Comenzando con Ginger, esta en la primera película fue interpretada por Julia Zawala, y aquí contó con la voz de Tandy Newton, sin embargo en el doblaje se mantuvo la voz de Carola Vásquez. Hay algo mejor allá afuera, pasando esa gran colina, hay muchos lugares con espacios abiertos y árboles. Rocky, ¿no crees que los cuentos para dormir son un poco prematuros? De igual forma con Rocky, en la primera película contó con la voz de Mel Gibson, y aquí es interpretado por Zachary Levy, pero en el doblaje se mantuvo la voz de Humberto Solórzano. En Norteamérica tenemos una regla, para motivar, no digas que morirá alguien, te daré un consejo. ¿Quieres que triunfe? Diles lo que quieren oír. Amor, es que nunca seas tan joven para saber de dónde vienes. Otro personaje que regresa es la señora Tweedy, quien a diferencia de los anteriores personajes, mantuvo su voz en el idioma original Miranda Richardson, pero tuvo un cambio en el doblaje, pues la actriz Lisa Willard falleció en el 2009, y ahora es Yolanda Vidal quien da voz a la señora Tweedy. En el caso de Fowler, se tiene otro cambio entre los intérpretes del idioma original, pues en la primera película contó con la voz de Benjamin Withdraw, y en esta con la voz de David Bradley. A pesar de ello, en el doblaje de ambos proyectos, es interpretado por Francisco Colmenero. Este no me da confianza, tiene los ojos muy juntos. Especialista Fowler, división de fugas, listo para servir. Pasando con Nick y Fetcher, estos de igual forma tuvieron un cambio en el idioma original, estando en manos de Timothy Spoll y Phil Daniels en la primera película, y aquí, siendo interpretados por Romesh Ranganathan y Daniel Mace. En el doblaje, solo se pudo mantener a la voz de Jesse Conde, pues Fetcher ya no sería interpretado por Alfonso Obregón, pasando a manos de Beto Castillo. Como algo que se puede mencionar aquí, es que en el tráiler, este personaje sí contó con su voz original. Para el caso de Babs, se mantuvo la voz de Jane Horrocks en el idioma original, y de igual forma, esto ocurre en el doblaje con Ángela Villanueva, marcando la tercera vez en que esta actriz da voz a un personaje de ella. El conteo, lo puse uno solo, son tres días, lo puse un huevo, oh no. Como estar dentro de un molde gigante de panecitos, pero sin los panecitos. Yo le hice una bici. Con Ponte, también se mantuvo la voz de la primera cinta en el idioma original, Imelda Staunton, y en el doblaje, se respeta la voz de Magda Hinner, marcando la sexta vez en interpretar a un personaje de esta actriz. Continuando con Magda, de igual forma, se mantuvo su voz de la primera cinta en inglés, Lynn Ferguson, pero en el doblaje, no se contó con el regreso de Fernanda Tapia, pues incluso el nombre no aparece en los créditos. En cuanto a los nuevos personajes, primero está Molly, la hija de Ginger y Rocky, la cual contó con la voz de Alicia Vélez para el doblaje de esta película, siendo la segunda ocasión en dar voz a un personaje de Bella Ramsey, el Dr. Freydor, contando con la voz de Roberto Carrillo, Reginald, interpretado por Igi Dudkiewicz, y finalmente, Frizzle, de la cual aún no se sabe quién le dio voz, pues en los créditos aparece erróneamente el nombre de Magda Hinner en este personaje. Algo que se debe mencionar es que al comienzo de la cinta hay algunos fragmentos de la primera película, los cuales se redoblaron con las voces actuales. ¡Que no oculte el pánico! ¡Que no oculte el pánico! ¡Que no oculte el pánico! ¡Fue un viaje! ¡Fue un viaje! Ya pasando de lleno con el tema de la adaptación, hay términos de la primera cinta que se mantuvieron y otros que se perdían un poco, además de la inclusión de frases que estaban dentro de la temática de la cinta. A continuación, repasaremos algunos de estos momentos. Primero, está la escena donde Bonty patea el huevo de Ginger y Rocky, diciendo la frase, huevo arriba, pero en el doblaje, esto se adaptó como yema voladora. En la primera película, Fowler mencionaba constantemente la real fuerza aérea con sus siglas, sin embargo, en el doblaje para la primera parte de la cinta, se adaptaba como el ejército y hasta el final ya se menciona con sus siglas por cuestiones de la trama. En este caso, volvió a mencionar las siglas de la real fuerza aérea en el idioma original, pero ahora se adapta directamente como época de militar. ¿Cuándo yo era soldado del ejército y un oficial nos llamaba Filas? Fowler, ¿con exactitud qué es la RFA? En mi época de militar, hacíamos 50 sentadillas al despertar. En cuanto al alias de Rocky en el circo, se mantuvo la adaptación de Lone Free Ranger como gallinero solitario, que al ser dicho por Molly, cambia como gallinera solitaria. ¿Saben cómo me llaman en casa? Les encantará el gallinero solitario. Porque yo soy una gallinera solitaria, igual que Tupa. Cuando Frizzle conoce a Molly, le dice que a donde sea que vaya el camión, estará más fresco que las uñas de los pies de un pingüino, usando la palabra cooler en inglés, que también se puede entender como más cool. En el doblaje, esta dice que ese lugar estará más prendido que la colita de una luciérnaga, pero cuando ya están en la granja, Molly repite esa frase, pero cambia la palabra prendido por más cool. A donde sea que vaya ese camión, seguro va a estar más prendido que la colita de una luciérnaga. Más cool que la colita de una luciérnaga. Un poco después, cuando ambas llegan al camión, Molly dice la frase Holy Moly, pero en el doblaje se usa la expresión chúpale pichón. Holy Moly, chúpale pichón. Cuando le preguntan a Rocky si tiene un plan, Mac le dice que doce arenques y una gaita solo son carne picada si se han saltado las reglas, pero en el doblaje se hace un juego de palabras con filósofos, diciendo que es como querer estudiar a Gallícrates sin haber leído a Poyocles. Algo peculiar en este doblaje, a diferencia del anterior, es que se abrevian algunas palabras como obvio, pasando como obi, sobrina, pasando como sobri, bendición, como bendi, etc. Otro detalle en cuanto a la temática de la película, está en la escena donde Molly y Frizzle están jugando, y la última baja por un tobogán y le grita, vamos, para que también baje, pero en el doblaje le grita que no sea gallina. Un meme que estaría presente en el doblaje está en la escena donde Nick y Fetcher se encuentran a Rocky, y cuando les menciona a Molly, Nick le dice a Fetcher que se calme, pero en el doblaje le dice que no se quiebre, que no le dé la ansiedad, diciendo ansiedad con M en alusión a este meme. Cuando las gallinas caen a la máquina, Mac dice que perdió sus gafas y que así no puede ver ni una salchicha, sin embargo en el doblaje se usa la expresión así no veo ni maíz palomas, en alusión a que están en granos de maíz para palomitas. En la primera película, Babs mencionaba recurrentemente los días festivos como Holiday, lo cual se adaptó en el doblaje como Vacaciones, la cuestión es que en esta cinta se hace alusión a eso mediante una canción, y cuando Babs la escucha dice Vengan mis gallinas, estamos de fiesta, dejando de lado la referencia de la primera entrega. Aún con esto, al final de la película, Babs dice que lo mejor de irse de vacaciones es el volver a casa, donde la adaptación sí se respeta. Buenos días Ginger, ¿qué tal tus vacaciones? Estamos de fiesta. No va. La mejor parte de ir de vacaciones es cuando uno vuelve a casa. El doblaje de esta cinta ya está disponible en Netflix, así que ahora cuéntanos, ¿qué te pareció esta película? ¿Qué opinas del regreso de los actores de la primera cinta? ¿Qué piensas de los cambios de voz? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.